¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Los misterios de Europa no se revelarán sin valentía, perseverancia y lucha. Mejora tu arsenal con nuevas armas y nuevo equipamiento. Prepárate para los desafíos que se esconden bajo el páramo helado. Y ahí está el trailer que acabáis de ver. Nos dice bajo el hielo. Y ahí, menudo shot aquí. Dice el destello cristalino de la mira de un fusil. El resplandor de una armadura dorada atravesando un hielo de eones de antigüedad. Un tesoro formado por la tecnología de la edad de oro y armas de última generación. Esperan pacientemente a aquellos guardianes que estén predestinados a tomar las armas. Luego, tenemos las armas excepcionales. Para empezar, sin tiempo para explicaciones. Oye, esperemos que la desconocida ya tenga tiempo para explicar. Nos dicen, los impactos y los impactos de precisión contra enemigos afectados por la estasis devuelven balas al cargador. Acumula este efecto para invocar un portal que dispara desde una línea temporal alternativa. O sea, totalmente distinto a lo que conocíamos. Luego aquí tenemos golpe de las nubes. Franco traidor exótico. Los golpes finales de precisión generan rayos en la ubicación del objetivo y los disparos de precisión rápidos invocan toda una tormenta en el punto de impacto. O sea, estoy flipando bastante. Tenemos la espada excepcional Lamento. Dice una hoja letal, un escudo inquebrantable. Bloquea los ataques con un Lamento para cargar la espada ahí. Luego, tritura a los enemigos que tienen escudo. Cuando esté totalmente cargada, quien la empuña se curará al infligir daño a un enemigo. Joe, qué guapos. Están todos estos exóticos. Y finalmente tenemos Garra de la Salvación. La redención está al alcance de tu mano. Cada proyectil disparado genera cristales de estasis que congelan a los objetivos cercanos y al cargarla aumenta la cantidad de cristales de estasis generados así como el radio de congelación. Damn. Joe. Estos exóticos sí se notan exóticos. O sea, es bastante distinto a lo que habíamos visto desde hace la vida. Y luego nos muestran algunos shots de otra serie de armas de Europa, ¿vale? Que ya habíamos visto anteriormente, ¿vale? Estos ya los habíamos mencionado. Pasando a la armadura excepcional tenemos Manto Cascada de Hielo. Lucha con orgullo contra las hordas que se preparan para atacar gracias a esta armadura reforzada que sustituye la barricada de los titanes por un sobre de escudo que absorbe daño del fuego enemigo. Buah, habrá que ponerlo a prueba, pero suena muy bien. Luego tenemos Cicatrices Valiosas. Uy, parecía máscara de tercerojo, no sé por qué. Dice... Demuestran la fuerza incluso después de asomarte al abismo. Con las reanimaciones, los titanes obtienen un sobre de escudo con una aura que protege a quien lo lleva, así como a los aliados cercanos. Más de defensor. Tenemos luego Máscara de Bacris para Cazadores. Dice... Ponte esta Máscara para sustituir la habilidad de esquivar de los Cazadores por una habilidad de evasión de mayor alcance que también oculta a quien la lleva mientras está activa. ¡Wow! La de pinches... ¡Ah, Dios! Esto... ¡Ah, el crisol! Abrazo de Athris. El cuchillo contrapeso de los Cazadores obtiene un segundo rebote y los impactos de precisión rápidos obtienen una bonificación de daño y pueden aturdir temporalmente a los enemigos. Habrá que verlo, ¿vale? Tendré que verlo este para juzgarlo un poco mejor. Luego tenemos para hechiceros Coro del Alba. Dice... Los proyectiles de alborada de los hechiceros infligen daño adicional y provocan que los enemigos ardan al entrar en contacto con ellos. Obtienen energía cuerpo a cuerpo cada vez que un objetivo sufra quemaduras. Y finalmente tenemos... Empuñadura necrótica. Una caricia letal en estado puro. Los ataques cuerpo a cuerpo envenenarán a los enemigos causándoles cada vez más daño a medida que pasa el tiempo. Y al derrotar a un combatiente envenenado, se extenderá el daño a los objetivos cercanos y se regenerará la energía cuerpo a cuerpo. ¡Qué bien suena todo esto! Aquí podéis echar un vistazo a los iconos, ¿vale? Está más que épica imagen de los guardianes con los nuevos exóticos. Y este... Ah, sí, bueno, ese es el diseño que ya habíamos visto. Dios, la pinta todo muy bien. Muy bien, la verdad. Contento. ¿Cómo estáis vosotros? Yo contento, no sé, o sea... Más de lo que me esperaba en cuanto a los exóticos. Me parecen muy novedosos y divertidos. O sea, ya veremos. Hay que probarlos también. Pero decime qué opináis vosotros abajo en los comentarios por ahora. Ahora, un súper rápido momento para analizar un par de cosillas interesantes que he visto en el tráiler. Cómo no, vemos el funcionamiento, ¿vale? De todos los exóticos, el cual es impresionante, ¿vale? Pero vamos a ahorrarnos la reacción y eso que, por cierto, en alguna otra ocasión, ¿vale? Veréis vídeos reaccionando y eso. Pero en este caso me ha pillado muy del imprevisto y digo, guau, voy a subiroslo de una. Todos vamos a ver si encuentro lo que os iba a comentar. Aquí está. Aquí tenemos un nuevo tipo de enemigo. Bex, obviamente. Como veis, tiene dos patas similares a las de un Minotauro, pero tiene como una cabeza de arpía. Bueno, es un nuevo enemigo. Este es también algo similar al otro enemigo que vimos nuevo, Bex, ¿vale? Que se lanzaba como con los brazos hacia adelante. Lo que pienso es que quizás es un enemigo que se transforma y que puede caminar. También puede flotar como una arpía, similar a como lo vimos la última vez en el otro tráiler. Y también lanzarse con brazos. Es decir, transformar su cuerpo en distintas formas. Lanzarse con los brazos con el ataque que vimos. O quizás son tres enemigos distintos. Pero, hey, me parece importante destacar lo de entre cosillas que se pueden ver aquí. Además de eso, temas importantes. Se puede ver el cosmódromo, ¿vale? Hay varios shots del cosmódromo. Si hay cualquier cosa que creáis que me pueda perder, mencionadlo en los comentarios. Pero lo más importante que cabe destacar es la casa de los caídos que estamos viendo aquí. Como veis, es la misma que la de la zona muerta europea, ¿vale? No hay misterio. Lo que eso nos confirma que no está la casa de los demonios, al menos, en esa localización, ¿vale? Y que tendrán un impacto en el cosmódromo, ¿vale? Ya veremos qué tan impacto. Y supongo que pronto empezarán a revelarnos temas sobre el cosmódromo. Y ese otro tipo de contenido para año 4, ¿vale? El que va más allá de más allá de la luz, por así decirlo. Aunque como no cubriría aquí en el canal. Como os dije, pronto también, aquí por cierto podemos ver mejor la nueva Sparrow. Esto por cierto es el efecto del catalizador de sin tiempo para explicaciones, aquí con el ornamento. Y como os iba diciendo, aún quedan muchas revelaciones y Edge Magazine va a cubrir bastante de Beyond Light próximamente. Así que estoy esperando que lance el artículo para cubrirlo para vosotros. Atentos a eso. Checaos el vídeo como os he dicho que os he subido antes hace apenas nada. Así que checaoslo, ¿vale? Por favor, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Checaos más vídeos. Decidle a vuestra madre que la queréis por dos más bendiciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.